Este es nuestro alrededor, ¿no? Nadie ha visto en el último mes caer un 49,6% las ventas de commodities. Sí, desgraciadamente es el récord, ¿no? En todos los sentidos, somos el quinto país en el mercado europeo, vamos a dejar de matricular los 400.000 coches arriba o abajo, diciembre no va a poder ser bueno, porque diciembre del 2007 fue muy alto, y vamos a cerrar con una caída del veintitantos por ciento. Somos récord en Europa. Pero esto en el conjunto europeo, y es muy importante para la fabricación, quiere decir que más de un millón de coches se van a dejar de matricular en el mercado europeo. Y esos son muchísimos coches, que afectan a todas las fábricas de Europa, y especialmente en España, que exportamos el 80% de lo que fabricamos. Más del 80%. Recuerda lo de las exportaciones, como recuerda usted siempre, que la ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, en realidad lo de nacional, podría ponerse internacional, ¿no? Puesto que menos Santana Motor, vinculada a la Junta de Andalucía. Bueno, sí, es nacional por el empleo y los que trabajamos en el sector, que somos muchos, ¿no? Y por eso hay que pelearlo más, y es más difícil. Siendo filial es mucho más difícil pelear que siendo casa marcio. Y por eso también el riesgo de las deslocalizaciones se incrementa, ¿no? Un debate que está en la calle y un tema importante, no sé si lo han hablado ustedes con el presidente del gobierno en la última reunión o con el ministro de Industria, Miguel Sebastián. ¿Tienen que devolver, deberían devolver las ayudas las empresas que se marchen de España? Yo creo que no, que sería un error. Porque aunque solo fuera por el tiempo que han creado empleo, al haberle dado las ayudas ya compensa haber hecho el esfuerzo presupuestario o haberlo dado. Y el de devolver ayudas es ponerte puertas al campo y cerrar a otras inversiones extranjeras para otros sectores. Sería un error garrafal. Es decir, esa amenaza me parece que si tiene sentido común y tiene dolor del frente no se debería hacer. Es decir, lleva muchos años los fabricantes establecidos en España creando empleo y riqueza como para ahora intentar penalizar cuando las cosas van mal. No se trata de llegar al sistema. Yo creo que se pueden hacer medidas que de alguna forma palíen la situación. Hay mucha gente que piensa que si lo que me interesa en todo caso es si lo han hablado con el gobierno. No, no, no. No se ha abarajado esa posibilidad. No se ha hablado para nada de la posibilidad de devolver ayudas si se van de aquí los fabricantes. Le echan la culpa, por cierto, pensando en la reunión de ayer, los sindicatos culpan a los empresarios de no haber adoptado las medidas estructurales que necesitaba el sector en los años de las vacas gordas. Si medidas estructurales, a ver qué se entiende por estructural. Si medidas estructurales son una buena reforma laboral, eso no depende de los fabricantes. Al revés, le hemos pedido. Si reforma estructural es que funcionen bien los puertos, que el ferrocal funcione, eso no depende de nosotros. Llevamos muchos años pidiendo reformas estructurales que son muchas veces pequeños detalles. Y eso, pedirle a una empresa que lo único que quiere es un barco favorable en todos los sentidos para que funcione bien, ser productivo y competitivo, no acabo de entender qué quiere decir eso. Lo mismo que también se habla de la posibilidad de que el ERE de Nissan, que es uno de los más dolorosos, porque son 1.600 trabajadores, que ese ERE definitivo se convierta en ERE temporal. Es una demanda de los representantes de los trabajadores y una demanda también del ministro Sebastián. ¿Eso se hace de la noche a la mañana? ¿Es fácil hacer eso? Yo pienso que no. Realmente es un problema que tiene la administración con esta empresa en concreto. Yo no me voy a entrar a dar consejos y opiniones de nada. Pero realmente sí que es verdad que si en un momento dado ni se ha tenido que tomar esa decisión, es una decisión dolorosa, es para conseguir garantizar la persistencia de la fábrica en Barcelona. Pero vamos, es mejor que lo pregunte la Misa. Don Luis, si el plan VIVE del ministro de Industria hubiera funcionado, ¿estaríamos en unas cifras más amables, entre comillas, pese a la crisis? No, desgraciadamente no. Es un gesto de buena voluntad por parte del ministro de Industria de hacer un plan VIVE en una primera versión que realmente estaba muy limitada y ponía muchas condiciones. Ahora lo han cambiado, lo han cambiado para bien. Sigue siendo una medida parcial, porque estamos hablando de 70.000 o 80.000 coches que pueden disfrutar de un plan VIVE en un mercado muy pequeño, porque se va a reducir mucho en el año 2009, de un millón. Pero un millón y ponga a todo tirar 100.000 coches es el 10% del mercado. Hay muchas más cosas que hacer. Además del plan VIVE que está bien, está bienvenido, pero bueno, yo supongo que habrá gente que lo va a utilizar, porque que te den 10.000 euros sin pagar intereses a 5 años me parece una buena oferta. Pero en todo caso parece una gota de agua en el océano. Por eso, por el porcentaje del techo que da el ICO, el nivel del límite que tiene el ICO para dar ese tipo de facilidades. Bueno, he adelantado a ustedes que 2010 va a ser, sobre todo en el primer trimestre, no malo, sino malísimo. Bien en mal, sí. La verdad es que nosotros calculamos que a ver si llegamos al millón de turismos y de terrenos matriculados en España, pero lo gordo y lo difícil va a ser la fabricación. Hay que ver cómo va a ir Europa, Alemania, Francia, Italia, porque nosotros como fabricamos...